En un cateo, la Agencia Estatal de Investigaciones aseguró vehículos robados por una banda roba tráileres. Una fuente policíaca precisó que el cateo se llevó a cabo a las 11.50 horas en la calle Ignacio Bernal, en la colonia Gama Silva. Un albañil murió al sufrir una descarga eléctrica cuando laboraba en una construcción en la colonia Contra y la Silla, en Guadalupe. La víctima, identificada como José Marcos Espinoza Vázquez, de 47 años, accidentalmente hizo contacto con unos cables de 13.000 voltios. Un hombre fue despojado de 4.400 pesos afuera de un banco Banregio, en Guadalupe. El atraco fue cometido alrededor de las 10.20 horas en la avenida Chapultepec. El Parque Fundidora fue reconocido con el Green Flag Award 2019-20 por su labor en el manejo administrativo y ambiental. La organización analiza parques de todo el mundo y premia a quien cumple ciertos estándares en 27 aspectos.